Música ¿Qué hubo? Yo soy Luis Baez y les traigo un videazo Un video que realmente les va a gustar Y sobre todo a todas esas personas que les encanten Los perritos Les cuento que me encontré nada más y nada menos Que con un video de la Famosísima Da Costas Bakery Pues en este caso estamos intentando Hacer la receta de Da Costas Este pastel para perritos Y yo dije ¿Por qué no consentirlos? Ya nos consentimos nosotros Que toma tu pavito, que toma tu recalentado Tus tamalitos de febrero, la rosquita Ay no más papá que rico Pues ya les hace falta consentirse A estos cachorritos Para todas las personas que les encante festejar El cumpleaños de estos perritos Pues aquí está la mejor opción de regalo Espero les guste este video Espero les guste esta receta Y recuerden Yo soy el pinche F Baez Y yo estoy intentando hacer en esta ocasión En este video La receta de Da Costas Bakery Vámonos Con los ingredientes Primero voy a presentar los ingredientes Para el pastel Pues me doy cuenta que a Da Costas Se le ocurrió hacer un pastel de zanahoria Para perros Y esa es la receta Que intentaremos hacer En este preciso momento Para empezar necesitamos Una taza de harina de trigo Una cucharadita de polvo Para hornear Y por acá teníamos enfriando Media taza de puré de manzana Mmm Está bueno Lo pueden hacer ustedes Es muy rápido Nada más compran las manzanas amarillas Las parten Las hierven Y cuando estén blanditas Las meten a la licuadora Lo dejan enfriar Y listo Así de fácil Tienen su puré de manzana Apareció Un cuarto de cucharadita de canela Dos cucharadas de aceite vegetal Dos cucharadas de miel de abeja Y un huevo Y para finalizar Con los ingredientes Del pastel Tenemos Zanahoria rallada Media taza de zanahoria rallada El pastelito será de zanahoria Aquí está ¿Les quedó claro? Sí, aquí está Es zanahoria, eh Esos son los ingredientes Para el pastel Para el bizcocho Ahora vámonos con los ingredientes Para el betún Que solamente son dos El queso crema Y regresa con ustedes Una cucharada de miel Y claro Acá tenemos su respectiva jotería ¿Verdad? Su respectiva jotería canina Estos premios Que los voy a utilizar Para ponérselos al pastel Ya que esté listo ¿Ok? Meramente decorativo Mmm No nos queda más Que empezar Con esta receta Vamos a ver si nos sale El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito En un recipiente En un bowl Vamos a poner La harina Una cucharada de polvo Para hornear Y una cucharadita Se tiene que destapajar Y un cuarto de cucharadita De una cuchara cafetera De canela Y en un refractario Más pequeño Vamos a echar El puré de manzana El aceite Dos cucharadas de miel de abeja Y el huevo Mezclamos los ingredientes Con un tenedor Esto va a quedar delicioso Papá Ya quedó Juntamos la mezcla líquida Con los secos Mmm Que rico se ve Realmente los que lo van a probar Son los perritos A nosotros Esta vez No nos toca Así se tiene que ver La mazorca ¿Ya vieron? Bueno Ahí se ve más o menos Obviamente van a quedar Como grumitos Por el puré de papa Puré de papa Toma dos Obviamente van a quedar Grumitos Por el puré de manzana ¿Verdad? Pero Pero es normal Es normal Aparte los perritos Lo van a disfrutar Y cabe aclarar una cosa Que aquí estamos utilizando Puros ingredientes Que no le hacen daño A los perritos Porque tomen en cuenta Que los perritos No pueden comer Todo el azúcar Que nosotros consumimos En un pastel Ya está precalentado El horno A 180 grados centígrados Lo vamos a dejar Aproximadamente Por unos 25 30 minutos Vamos a estar checándolos Y ya saben Cuál es la prueba La prueba del tenedor Si entra Y sale seco Es porque el pan Ya está listo Y delicioso Una vez que ya está Batido acá Sigue echar La zanahoria Rayada Batimos todo Voy por mi palita Ya regresé Con la palita Raspamos los lados Para incorporar Absolutamente Todos los ingredientes Y que no se desperdicie Nada Y este pastel Quede delicioso Para nuestros cachorros Claro que sí Y llegó el momento De meter la mezcla Para el pastel Al molde Previamente Engrasado Con mantequillita Y de preferencia Ponerle Tadam Papel Encerado En la parte de abajo Para Que no se pegue ¿Verdad? Lo aplanamos Lo empujamos Un poquito Para que no le quede Aire a la masa Por dentro Y listo Ya está precalentado El horno A 180 grados centígrados Lo vamos a dejar Aproximadamente Por unos 25 30 minutos Vamos a estar Checándolos Y ya saben Cuál es la prueba La prueba del tenedor Si entra Y sale seco Es porque el pan Ya está listo Y delicioso Vámonos Hacia allá Ya tenemos La mezcla En el horno Y en lo que El pastel está Nosotros vamos A ganarle al tiempo Con el petún Tenemos que echar Los 200 gramos De queso crema Que venga La deliciosa Cucharada De miel De abeja ¡Mmm! ¡Papa! ¡Qué rico! Y mezclamos Pueden ustedes Ponerles el petún Como quieran Y si La verdad es que si La pueden poner Con una cuchara Esparcirlo O ya si se quieren ver Un poco más profesionales Con una duya Me acaban de regalar Esta duya Que voy a utilizar Por primera vez En mi vida Por primera vez Y no estoy mintiendo Así que Asustense Agarren sus palomitas Su refresco Y disfruten La función Vamos a poner Este petún Dentro De esta duya Siempre hay que doblarla Lo más que se pueda Para que caiga Más directo En el fondo Todo el petún Lo agarramos Con la palita Colocamos la mano De esta manera Para que Para que esta parte Sea el apoyo Y sea donde se deslice Y se quite más rápido El petún De la palita Ahí les voy Y ahora si Vamos a Cerrarlo Cojamos hacia abajo Y vean como va saliendo Parecen churros Nuestro petún Ya esta listo Así que nada más Queda esperar Unos minutitos más Para que nuestro pan Este completamente Hecho En el horno Unos momentos después Pues déjenme decirles Que nuestro pastel Ya salió del horno Y así es Como se ve Vamos a esperar A que se enfríe Un poquito más Porque si no Nos va a deshacer Todo el petún Lo caliente del pan Así que Unos minutitos Se enfría Y lo empezamos A decorar A ponerle La bonita Creatividad Una vez que tenemos El pan a calla frío Empecemos Con la decoración Da Costas Hizo una decoración Muy bonita La verdad Pero tengo algo Que decir El molde De Da Costas Era más alto Y un poco más Chico Y el mío Quedó un poco Más anchito Como se darán cuenta Por lo tanto Quedó un poco Más aplastadito Yo creo que Yo lo voy a decorar De otra manera Porque creo que Se vería un poco raro Que las capas Sean demasiado delgaditas Y en medio El petún Saben Vamos a ver De que manera Lo decoramos Yo si le voy a poner El petún Alrededor Del pan Empecemos Miren que yo compré Este listón Para adornar Este bello Pastelito Esto está muy divertido Vamos a ponerle Vean nada más Que belleza De premios Le va a ir muy bien A este perrito Vamos a ponerle Porque el día de mañana El petún Un poquito Es decir que estaba Que estaba muy bien Al 100% En el interior Y miren que conozco Con los premios Que quieran Siempre y cuando Sea comida para perro O sea comida Que puedan comer Los perros Que es muy diferente ¿Ok? Yo aquí me despido No olviden suscribirse Al canal Dale a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Ponerle me gusta Y compartir El video El pinche faez Les mando Un besazo Lleno de buena vibra Adiós Chau Chau